¿Qué pasa, perrimanes? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Y os dejo la partidita con Tito Carranco Y Tito Ruby en el nuevo Orangel Para que lo veáis, gente, así que nada, espero que os guste Y let's go Vale, aquí solos Atrás uno Hola, que hay poca gente, ¿no? Es militar, que hay muy poca gente Solo he visto a uno, ¿no? Yo creo que sí Es que es lagazo SM24 Cacharras Parecía que se la ve a uno, ¿sí? ¿Alguna arma automática por ahí, Carranco? Eh, no Mi 16, creo Me ha quedado una marca Me ha quedado el carcito Aquí tenéis una SCAR, ¿eh? La prefiero a la AK Estoy fuerte estas últimas partidas con la AK No quiero liarla Vale, pues esto está loteado Tengo un compensador de AR para daros Quiero Si me lo dejáis para la AK Vale, vale, quedátelo tú Toma, Ruby Ah, vale, pensaba que era Carranco, el cabello ¿Dónde está? Ah, vale aquí En la entrada Ah, voy sin... Por cuatro aquí Primer hangar Tengo Eh, voy sin casco yo Tengo Tengo ¿Tú trienes o no? Yo Tengo Yo Tengo también ¿Tú trienes, Carranco? Tengo, Tengo Joder, puta, vale, gente No sé de qué os quejáis, ¿te? Y si nosotros trenemos, ¿quién trenía? A ver, me callo, me callo, me callo, me callo Me da mucha el tío de... Que ha quedado por aquí Y me voy para el lobby Ya está, tengo que cascar el 2 ¿Pero dónde coño está? Abierto aquí Pero ha abierto la puerta del fondo Luego... Creo que está roteando, ¿eh? Os espero, ¿eh? Voy Voy para el hotelado ya Voy a estar en el tejado Ellos tienen el otro tejado No escucha nada Está arriba, ¿no? No, no, yo escucho, no escucho nada Simplemente está abierta la puerta de abajo Solo la puerta de abajo, creo La parte de abajo está roteada, ¿eh? ¿Y qué? ¿Ha roteado dos habitaciones? ¿Y se ha ido? A ver, silencio, un momento Pues... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Cuéntale con el 3 Cuéntale con el 3 Cuéntale con el 3 O sea, viene, abre dos Se esconde Vamos Voy para dobles ¿Tenéis vendas o kits? Sí Tengo vendas, yo sí Tengo vendas Me enteré un kit Tienes cara ahí Total, esto me voy a fabricar yo, ¿vale? Vale Menudo lol Si te he ido a joder Sí, sí, sí La verdad es que sí Por 6 Tengo una por el 4 Otra por 6 Yo tengo por 6, por 4, por 3 Y por el botón punto rojo, tío Joder, pues no he encontrado a ningún otro, ¿eh? Yo vi atrás Juraría en oficina Nah, tranquete Tengo que pedir a alguno por aquí seguro Sin más El tejado lo has mirado, ¿no, Wynn? ¿Dime? El tejado no lo has mirado, ¿no? He mirado el tejado del del sur solo El de medio del norte no P Una por dos Una holo Me sirve Tío, los kits son oro, colega Me cuesta encontrarlos a saco Mira, una SLR aquí arriba, ¿eh? En el tejado del norte Yo llevo como mi 24 Yo voy a ir con un carcito esta Os tiro por 6 en la SLR de aquí Que arranco en el tejado del norte Yo voy bien Aquí hay car, ¿eh? Si queréis Ah, ¿no quieres la SLR? Acabo de pillarme 24 Ostia, los trajo en el nip, pero ¿cuántos cojones? Yo también, yo con un carcito Pues queréis alguna por 6 Eh, ¿tenéis kitsch que tengo 0? Yo tengo 1 nada más ¿Tú quieres la por 6 que arranco? Yo tiro por 8, por 3 Y bocacha da R Pues tiro la por 6 y la por 4 ahí ¿Nos vamos? Cuidado la necesito yo ¿Punto rojo queréis? Sí, punto rojo sí No, yo llevo la gráfica ya Sí, sí, el punto rojo me lo he quedado Eh, ¿han pillado de sniper aquí la torreta? Para vuestro M24 Yo tengo ya Me falta una culata nada más Miro yo abajo, wey Yo tengo culata de M4 ¿Necesitas culata de M4 o de sniper? Yo de sniper Eh, la almohadilla de sniper Vale, pues tiro la culata de M4 Yo también la voy a tirar La AK ya la llevo full Y chaleca del 3 Vale, eh... ¿Kids cuántos tenéis que no me han entrado? Uno ¿Uno? Los kitsch, tío Tengo lo más grande, ¿vale? Pero kitsch... Un kit de puta madre Pero los kitsch, tengo uno y cinco bebidas Sí, sí, los kitsch aquí... ¿Y han pillado de R, si veis? Me encuentro de M4 ahora Trato los huevos, tío Una AK aquí arriba ¿Han pillado de R? Te lo pillo Sí, please ¿Han ruido está arriba? Vale Voy a pillar la vuelta de M4 Que está aquí abajo Sí, la del 3 por aquí Bueno, yo no tengo Pero... Qué pereza Ir hasta allí Otro kit aquí Un silenciador de sniper Wee, injusto ¡Ojo! ¡Qué putada porno de... Es justo porque te has bajado Por pararme, tío Justo te has parado la última planta, ¿no? Casi al llegar Sí, sí, sí ¿Por 8, queréis? No, justo ahí Eh, no No, yo voy por 6 Ah, yo te he visto por ahí Y digo, va, pues voy para abajo Pío la culata y me piero Pues justo cuando te has dado la vuelta La última planta que no has mirado ¿Qué estaba eso? No, qué putada Vale, vámonos Let's go Yo tengo un Dacia por aquí Lo pillo Nosotros tenemos aquí un Dacia Deberíamos salir por izquierda Vamos tirado entonces Ah, no, no Espérate, espérate Está bien como fue Le estoy confundiendo con el de antes, creo El izquierdo de derecha, vamos Que derecha Creo que derecha Creo que derecha Estás cagado, eh Se había un vino por la izquierda, creo Vamos a ver Vamos a calmarnos Ojo 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 No, no, detrás los tenemos Bueno, aquí no veo a nadie ¿Detrás qué? ¿Es por Novo o por el observatorio? ¿Por dónde? Por observatorio, sí, tómale el punto rojo He escuchado por ahí un tiro de SKS Por aquí no veo nada Tígame el ampliado a Wink Míralo Ah, sí, por Novo Por Controlico, ¿no? Sí Pues vamos, me mando con Carranco yo ya Cuidado que culeáis un poco, ¿eh? Uy, no sé la mierda ¡Ojo! ¡El karma! ¡He volcado! ¿Cómo has volcado ahí, tío? Porque he querido... He querido... Bueno, claro Cárate en el coche, cárate en el coche He querido trolearos y... ¡Júbete, súbete, súbete! ¡Sí viene la explotada! ¡Sí viene la explotada! ¡Súbete! ¡Jertado! ¡No, el tuyo! ¡El tuyo! ¡Ah! ¡Chico, me estoy rayando! ¡Me van a volar la cabeza! ¿Os sabéis que daquitos paraos? Quería chocarme con vosotros, tío Y se me ha liado ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Esto no se saca de aquí ni de coña! ¿Cómo lo has puesto ahí, tío? He dicho, ¡cuidado que volcáis! Os quería chocar Y no os he dado Y bueno, se ha liado, tío Insta karma, se le llama eso Sí, 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 insta karma, ¿eh? Pero vamos ¡Jajajaja! ¡Vamos aquí, ¿no? Básicamente, la verdad ¿Para qué vamos a engañarnos, sí? ¿Veis a lancha? ¡Perdemos el coche! ¡Joder! ¡Ah, si hay una encallada allí! ¡What the fuck! No, no, pero he escuchado una más cerca, ¿eh? Pero, no, no Será el agua que habrá sonado así Yo que sé Nada, los de Novo no han podido... Bueno, hemos tardado un rato En cruzar el puente, pero... Yo ya en el G, así copo de puta madre Puedo aguantar aquí lo que sea Mira, un tío por Novo, por ese, ¿eh? Míralo Está buscando una lancha No dispare, no dispare ¡Guau, tío! Por un tío yo no me quedaba aquí Le disparaba, ¿eh? Dispararle Dispararle, dispararle ¡Ese coleguita! ¡Uy! Entre las piernas ¡Ese coleguita! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Joder! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Es lo que vamos cerrando a nada! Ahí sí que no he llegado ¡Uy! Se ha visto ahí La arena saltar al lado Nah, yo me piraba, ¿eh? Yo también, yo me he busteado full Y nos vamos Me voy a bustear full yo también Carranco, ¿puedes hacerme un par de adhesivos de esos que tenías patentes? Toma Gracias ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Qué poco me gusta esa zona, tío! ¡Subir! ¡Los disparan, eh! ¡Sí, sí! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Cheralda, atrás! ¡Puuee... ¡Marcadme algo! ¡No caigo! ¡Esa zona la... ¡La jugo poco, la verdad! ¡Sí, es que es una mierda esa zona! ¡Por eso! ¡Dos mía, cómo se mueve esto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Adelante, ¿verdad? ¡Me meto por la izquierda, eh! ¡Esa adelante, esa adelante izquierda! ¡En las casas de ahí! ¡Me meto por Milta, eh! ¡Me meto por Milta! ¡Pues los tenemos aquí a la izquierda, cerca, eh! ¡Creo! ¡Espera no liarla aquí! ¡Me meto por Milta! ¡Menudo milagro! ¡Veje la gasolina, eh, que arranco! ¡Yo sigo por fuera, eh! ¡Pero tío, ¿quién me dispara?! No sé, me estoy flipando La gente va sin tonterías, eh La gente va sin tonterías Voy a pasar al lado de la fábrica ¡Mierda! Si hay algún coche, avisad, eh Hay que pillarlo Escucha algo por atrás Ahora agradezco los exigentes, ¿vale? El avión, ¿no? Puede ser, sí ¿Vale? ¿Alien se va a hacer? ¿Habéis marcado algo? ¿Marcarme algo? No No, pero tampoco sé dónde ir, la verdad No lo sé, es que yo esa zona no caigo ahora mismo, la verdad No sé qué casos son buenas A ver No sé, esta no está mal, creo Pasa a aparecer la L-Popka, eh No tengo que meter la L-Popka ¿Queréis drop? No, que hay Yanaya por ahí Vale, wing Encima de todo, eso ha triunfado Y voy a cambiar por 4x4 que tengo aquí Aquí hay un jeep, eh, aquí adelante No queréis ir al drop Están muy lejos Está un pelis lejillo Pero si queréis ¿Queréis ir? Va, vamos No sé, ¿sabes? Yo creo que es tontería, yo creo que no llegamos, eh Va, pues nos vamos Vamos a amarillo Sí que llegamos, llegamos de sobra, hola Vamos, te sigo, Rubén ¿Dónde paramos? Llegamos bien, llegamos bien Vale, vale, vale Pensé que está mucho más lejos Sí, yo también, eh Que ahí arriba es la montaña Eh, pues... ¿Ago doble vez? Groza MK Eh, AUG Ah, vale, el hecho, cierto AUG M249 justo Vale No me paro, eh He tirado aquí una arca y un chaleco del tren nuevo, eh Yo tengo ya, yo tengo ya Vino un buggy, vino un buggy, vino un buggy ¿Dónde? Allí justo, 190 Estoy recargando la tocha, eh Les meto piña Me abro para la derecha un poco Buena, la piña era buena, eh Eh, muertos Viene otro coche por 2.45 Dejad los que vengan Y los desintegro A volar Madre mía, qué hostia Le he metido en el aire con el aire Eh, casarte detrás, 115 creo O no, ¿dónde? No era lo de la piedra, eh Voy seco, ahora de balas Madre mía ¿Dónde, garanco? En la casa, en la casa Qué hostia le he metido, tío Brutal Había sido yo que les he dado disparando Y de repente ha gritado ¿En qué casa, izquierda, derecha? En la aire, tío Derecha Derecha ventana de la derecha pequeñita ¿La triple? Sí, en la marcada está Ah, coño Que son las casas de aquí De 235 Están en horas de atrás Otro silenciador de sniper ahí, eh Me lo pillo Ala, me lo habéis liado Ala, me lo habéis quitado los ojos Vale, hay más gente Me voy a acercar Abajo Me acerco un poco Vale, tenemos gente abajo Tío, ¿en estas casas de 230 hay gente? W, tío Te marco de nuevo Ahí, hay peña 100% Yo iba para allá, de hecho Ahora por la izquierda Voy a atrás tuyo En W Cuidado a la izquierda, Rubi Cuidado a la casa de la izquierda Tienen el buggy ahí Vale, podemos llegar a la casa de gris En amarillo, ¿no? ¿Dónde he marcado? Hay gente Vale Eh, sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver, no me he situado al final, tío Tienen que estar aquí a la casa de Atocha Avanza, eh Voy contigo Abre Abre, te cubre y sube, ¿vale? Vale Vale, no, no No se sube por aquí Granada, granada, granada Granada, toma un segundo Yo tengo aquí mazo de piñas Tengo cinco granadas Esa es tuya, ¿no? No, 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 no Que he comentado una Buah, cuidado Tengo rebote Tu primero, Rubi ¿Se ha habido una muerta aquí? No, no, muerto ¿Me ha dado el kill o qué? Ha cortado el kill, eh No me he dado ni cuenta Culpa mía Silenciador de MR, gente Tengo cinco kills Hay otro más abajo del todo Hay un jeep allá Donde iba a decir que hay un jeep Me han disparado Dos pies abajo No me han volado la cabeza De milagro Me he pillado Me he pillado 24 ya que estoy Están en el compound de ahí Que he marcado, eh Sí, sí Hay disparo yo antes Coche por 2,90 Me acaban de tumbar a uno Esto Has parado arriba, eh Estoy yendo a por el coche, eh Han parado aquí abajo, creo Míralos, me tumbó El de la M249 Muy buena Vamos bien de loot, ¿no? Si queríamos vamos yendo un poquito más al medio Yo sí, lo que yo he gastado muchas palas Tengo que ir recargando Yo voy bien de loot Yo he sobrado de loot Yo de curaciones voy bien Lo que voy a pillar son más palas del 5 Vale, cuidado las casas delante En 110 Aquí hay humos, tío No hay nadie Yo estaba mirando antes Que me salga vía gente Pero... No es mal sitio, eh Aunque lo suyo sería aquí Ah, que coño es ahí Es ahí justo Ahí con 3 piñas y 3 humos, yo ¿Otro coche, chavales? Que vuele, que vuele, que vuele Si pasa por donde estoy yo, vuela Va a volar, va a volar Vuelo yo Mamma mía Que casi vuelo por los aires Muy buena Volar ha volado Pero casi vuelo yo con ellos Madre mía Tú nos paramos de reventa... ¿Chale con el 3 nuevo aquí? Yo lo tengo ya ¿No lo tenéis? Hay que pillar el campán cuanto antes, eh Antes de que lo pillen Venga, caraco ¿Ve contigo, caranco? ¿Ve contigo? ¿Y yo cómo voy, loco? Ah, que vais al campán, vale No, no, sí Vamos a ir al lado Es para pillarlo cuanto antes Y te cubrimos Porque no ha girado Porque el tío no ha girado Si no, yo volaba Ya te lo digo yo Me pido la triple yo, eh No parece loteado, hecho No, la verdad es que no parece caer a nadie, la verdad Aquí tenéis cascos del 2 Y chalecos del 2 Y luego os lo quitan Una hostia ¿Y esto? No puedo entrar Madre mía, no es tú ¿Cómo se dan ahí? Porque es la más cruzada de las fallas, tú Vamos a ir por aquí, vale Vale Hemos reventado 3 coches, tío Ahí, en un momento Tienen que venir los de abajo ¿Queréis coger lo que es el borde? Bueno, nos quedamos aquí Sí, le parece que Estamos muy cerca, eh Cuidado también con los de aquí Estos son los del campao Los del M24 El problema es izquierda De abajo no creo que sea una amenaza Mucha izquierda, que vuele ¿Cuántos somos tenéis? Yo tengo 0 3 Trename uno, Rubén Trename uno, caranco Estoy contigo Toma Está en la casa, metido, tío ¿Qué hacemos? Ahí tiro, ahí tiro Ahí tiro por la derecha Espérate Tenemos que darle a la vez Sí, pues se le dio solo el brazo Tiro aquí otro, muy buen Y piñas tengo otras 3 Si queréis una ¿Petamos ruedas? Yo ahora no hace falta, eh Si se sube los matamos Sí, sí Tengo tiro, tengo tiro Caranco, ¿tienes tiro? No Espera, nos abrimos contigo, güey Ay, no tengo tirado Ah, me he ido Me abro ya hasta el gol aquí La derecha, la derecha Cuidado, eh No le tengo tiro Tiro, tío Ahora sí Vale Hola ¿Alguien ha fallado? ¿Pues Terminator o qué? Yo le he dado Yo he fallado, creo Se ha movido No, hay 3 Hemos fallado 2 Hemos fallado 2 Porque esto es de la pared Yo le he dado 1 El primero que ha disparado Ha disparado yo el que le he dado, eh Ha pillado un coche Chavales, le matamos Con la M2, Rubi ¡Uy, lo he dado! Llevo una Con la M2 desde aquí no jodas, tú ¡Oh! ¡Qué lastimica! Hay gente en W doble, eh Sí, en W Nos disparan de atrás Eso es lo más... Yo volví a... Yo volví a acampado en ahí Si nos disparan ahí es lo más mierda Vale, un tío corriendo por norte Chavales, va hacia el drop Ahora vamos Vamos a entrar en la casita Le podemos cerrar a ese Sí, yo le cerraría un poco Sí, sí Bueno, no tengo que venirnos, eh Puede entrar por donde quiera Voy a bustearme Ah, vale Más al norte Y coche, coche por atrás Esperad Buah, vuela El buggy se vuela Si va al drop, vuela Van 2 ¿No va uno solo? ¡Pum! ¡Buena! Cuatro van ya Ya van cuatro Por aquí he visto solo a uno Pero puede que sean más, eh Vale, nada Vamos a ir juntos Y ya está ¿Qué van a pillar el drop? Lo he visto Caseta Cúbreme que le tiro a piña Curo ¿Dentro de la caseta? Sí, sí, sí Ah, vuela por los aires Voy a volar Voy al drop, ¿vale? Vale Vale, va ¿Venís conmigo? A volar Creo que le ha pillado él, eh Ahí peña Ahí peña a los acantilados, eh Ah, no, nada Es que va con casco del tracer este, tío Por eso lo decía Hemos reventado cuatro coches ya, tío Vale, pues nos tienen que venir Los de los acantilados ¿No les queréis cortar? Sí, 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 sí Y nos quedan esos solo, eh Pues se están pegando entre ellos Bueno, hay otros por la derecha Que están fuera de zona, tío Sí, pero se pegan Veo a uno en 155 Vale, se ha metido detrás de la... Sí, pero es que se pegan contra ellos Y nos quedan cuatro Sí, sí Así que tienen que ser esos cuatro, básicamente Por allí, por 160 He visto a uno mínimo Al que le están dando ahora Se lo han cargado al plástico ese Pero creo que hay otro Nos quedan tres Sí Le cerramos en el borde, ¿no? Queda otro Yo subía aquí a los acantilados, tío He matado al que le cerraban Nos quedan esos dos Nos quedan los dos de las casas Y ya está ¿Vas solo, Rubi? Nada, pillamos No, yo me voy a meter aquí en las piedras Yo en la Potter Y ya está Pillamos posse y ya está ¿Es a ti, Rubi, eso? No Vale Nada, si van a tener que salir Así que yo me quedo aquí en las rocas Ah, no Tengo una aquí en las rocas Yo utilísimo Vale, pues queda el de la casa Que me ha dado a mí también ¿Qué casa? ¿Roja? La blanca, creo que es La blanca Es la blanca La de detrás Me curo Es lo que iba a decir Que a no ser que tuviese yo Una de las piedras Y fuesen Está abajo Abajo de la casa Entre las dos casas ¿A quick? ¿A quick o no a quick? Vale ¿Qué va, Wink? Corre, Wink, loquete Está aquí conmigo, gente Gente, que está aquí conmigo Bueno, no jodas Igual el quick Buena, buena GG, pues a 6 me he cargado ya ahora Creo que le he dado una Yo a 5 Yo a 5 Y he petado 3 coches Sí, ya le he dado una creo Y tú arranco a la otra Muy buena, GG GG 3 coches he petado, tío GG Muy buena O paso el clip, eh Don't you imaginack a la otra $ ¡Gracias!